quiero que buenos días lunes buenos días buenos días por el lunes hoy el lunes de me voy para mi casa hoy el lunes de cumplir lunes de vuelta a la realidad me alegro que le haya gustado el poste lo hice con mucho No están, de hecho, van de camino al trabajo, ya están en el trabajo, desayunaron, gracias. Gracias, gracias. ¿Es un café? Es un café de inglés. Es la Sisi, Sisi de Sicilia. Es un café de inglés. Es realmente muy bueno. ¿Te gusta? Sí. Sí. Es el café americano. Sí, por supuesto. Pero es muy bueno. No, el mangú tú sabes que es lo mejor, pero esto está bien, como quieras, está rico. Sí. Que no dije que en Carlitos, señor, yo le dije a ustedes que Carlitos es el nombre de Dios. El químico, no sé si es duro. Oye, aquí sí que me hubiera casi, sí. Ay. Gracias, señor. Buen tiempo. Esa gente que le gustó el vestido. Gracias. A mí me gustó más llevar el vestido. El vestido de Janina Sarte, esa mujer es una montaña. Ay. Cuando se lo gustó, eso sí que me gustó. Sí, si, si. Lo hace mucho tiempo. Cuando se le gustó, se si. Y al hacer mucho tiempo, no. Así es como el color del vestido. Sí, pero estoy muy bueno. Yo tengo rubor y tengo lipgloss, realmente yo no me sé dedicar a maquillar. Pero sí, 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 sanos y etcétera. Yo tengo un filtro porque。 Tengo sueño y amanecise igual todo. ¡Chau! Y eso no es bueno. ¿No? No puedes picarlo. es que mi gracia gracias por todo lo que estamos está muy temprano porque no no tengo amor pagado no entra en el coro en este coro lo que estamos en bacanería y en amor no it's too early don't you eat that no no you already use pepper flakes yeah i get you good that ain't healthy though these kids it's e y el mes de la presentación para el pacito y le tengo una sorpresa por ahí y 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